Día señalado para los Windsor. A sus 95 años, Isabel II ha salido por primera vez del castillo de Windsor tras la muerte de su marido y se ha trasladado hasta Londres, primero a Buckingham Palace y después montada en coche oficial hasta el Palacio de Westminster, donde ha asistido a la tradicional sesión de apertura del Parlamento Británico. Se trata por tanto del primer acto público de la reina fuera de su residencia, desde que falleciera el duque de Edimburgo el pasado 9 de abril a los 99 años. A través del cristal del automóvil que la llevaba, hemos podido ver a la soberana con rostro sereno y tranquilo en su camino a la ceremonia que iba a presidir. En esas primeras imágenes, se atisbaba el abrigo y vestido azul grisáceo con motivos florales y sombrero a juego que ha elegido la reina para la ocasión. Ha habido un importante y conmovedor detalle que no ha pasado desapercibido para la gran mayoría y ha llamado poderosamente la atención. Hablamos de la histórica retirada del trono que correspondía al príncipe Felipe y que siempre estuvo junto al de la soberana en la Cámara de los Lores durante décadas. Es más, que ha tenido que pasar más de un siglo para que no viéramos el asiento del consorte, ya que se instaló en 1901 para la reina Alexandra, esposa del rey Eduardo VII, y ahí ha estado durante 120 años seguir, vemos por tanto la imagen que describe a la perfección como la reina ha ocupado sola la parte central todo en el marco de un sobrio protocolo donde ella era la única a la que se le ha permitido no llevar mascarilla. El trono de la soberana es de caoba y oro tallado con incrustaciones de cristal de roca y tapizado con terciopelo rojo y complejos bordados. Fue creado en 1847 por John Webb inspirándose en la silla de San Eduardo o de la coronación y es el ejemplo más antiguo que se conserva de un trono inglés que fue usado por primera en 1300. Otra de las fotos del día nos muestra la corona de la reina, un tesoro trasladado con entidad propia en el interior de otro de los vehículos oficiales. Isabel II no ha hecho uso hoy de ninguna de las dos coronas, la de Estado y la Imperial, que suman miles de piedras preciosas. En esta ceremonia reducida por la pandemia, Isabel II ha desistido llevar el símbolo de reinado, presente sobre un cojín al lado. Tampoco se ha puesto el manto ceremonial ni se ha movido en la carroza dorada del jubileo de diamantes, vehículo con siglos de historia y curiosidades. Entre ellas, la cápsula colocada debajo de su asiento con un trozo de la piedra del destino de Escocia, sobre la que tradicionalmente se... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.